Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los pasos a seguir si tu vuelo ha sido retrasado o cancelado. Bueno, en primer lugar os voy a explicar los diferentes casos que se pueden dar a la hora de que tu vuelo se cancele o se retrase y luego os voy a explicar cuáles son los pasos a seguir para reclamar una indemnización si es que es posible, ¿vale? Así que lo primero que os tengo que explicar son los casos en los cuales no se puede reclamar ningún tipo de indemnización a la compañía aérea. El primero es si tu vuelo se ha retrasado menos de tres horas, ¿vale? Si tu vuelo salía a las seis de la tarde y acaba saliendo a las ocho, no tienes derecho a reclamar. ¿Cuál es el otro caso en el cual no tienes derecho a reclamar? Pues el caso de que haya ocurrido una catástrofe natural o una situación climatológica extraña o extrema, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues la erupción de un volcán. Entonces, ahora vamos allá con las situaciones en las que sí podéis reclamar. La primera de todas es si tu vuelo se retrasa más de tres horas. En ese caso sí que tienes derecho a reclamar y la indemnización va entre 250 euros y 600 euros dependiendo de la distancia del vuelo. El segundo caso es el tema del overbooking, que esto es algo que hoy en día ya no suele pasar, pero bueno, yo lo explico por si las moscas en algún país un poco en vías de desarrollo y según cómo compréis el billete os pudiera llegar a pasar. Imagínate que un avión tiene 300 plazas y, por lo que sea, se han vendido 320 billetes, con lo cual hay 20 personas que no caben, se quedan fuera. Imagínate que tú eres una de ellas, ¿vale? ¿Qué haces en esa situación? Bueno, si la compañía aérea no te ha avisado con un mínimo de 14 días, tienes que reclamar. Y puedes reclamar exactamente igual que si fuera un retraso mayor a tres horas, ¿vale? Normalmente la solución a este overbooking es que te ofrezcan un vuelo alternativo, ¿vale? Con lo cual, bueno, que lo sepáis, es una situación que no se suele dar, es bastante poco común, pero bueno, por si os pasa alguna vez, yo os la explico. Ahora vamos con el tema como más llamativo, es el tema de la cancelación, ¿no? Y esto es bastante parecido a cómo funcionan los otros dos. Si la compañía aérea no te ha avisado con un mínimo de 14 días, tienes derecho a la misma indemnización que si tu vuelo se hubiera retrasado más de tres horas, ¿vale? Es decir, 250 a 600 euros. Normalmente la compañía lo va a solucionar ofreciéndote un vuelo alternativo, pero si tienes que esperar más de dos horas para vuelos de corta distancia o más de cuatro horas para vuelos de larga distancia para coger ese vuelo alternativo, si esa compañía es de la Unión Europea o sale desde la Unión Europea, tienes derecho a pedir que paguen tus gastos de manutención, es decir, que te den la comida y te den la bebida, ¿vale? Durante ese tiempo de espera. Y ahora os voy a explicar el caso como más rocambolesco, pero realmente por las condiciones mismas de este tipo de viajes, pues es incluso a veces más probable de que se cancele o se retrase un vuelo, ¿no? Y es el tema de los vuelos con escalas, ¿vale? Imagínate que yo soy de Barcelona y quiero ir a Filipinas, ¿vale? Entonces, como no hay vuelos directos, tengo que hacer varios vuelos, ¿no? Es decir, tengo que hacer escalas en otros aeropuertos. Entonces, aquí hay dos maneras de hacerlo. La primera es coger todo con una reserva, es decir, yo en el buscador de vuelos pongo Barcelona-Filipinas y ahí me van a salir todos los vuelos y me van a salir las escalas que tengo que hacer, pero cuando yo lo reserve es todo parte de un solo contrato, ¿vale? Porque yo lo he reservado junto. Entonces, en ese caso sí que tengo derecho a una indemnización en caso de que se retrase o se cancele el vuelo. Pero imagínate que yo veo que es muy caro y lo busco por separado. Busco, yo que sé, por ejemplo, Barcelona-Dubai y dos horas más tarde cojo un vuelo de Dubai a Filipinas, ¿vale? Porque me sale más barato. En ese caso, como son reservas separadas, como lo has cogido de manera separada, ten cuidado cogiendo escalas muy cortas porque si se retrasa tu vuelo no vas a tener derecho a ningún tipo de indemnización y ninguna compañía se va a responsabilizar. Es decir, imagínate que yo cojo el vuelo Barcelona-Dubai y en Dubai hay una escala de dos horas y ahí cojo el vuelo de Dubai a Filipinas, ¿vale? Pues imagínate que el vuelo de Barcelona a Dubai se retrasa dos horas y media. Con lo cual llego a Dubai media hora tarde. Con lo cual he perdido el vuelo de Dubai a Filipinas. Y además, como el vuelo de Barcelona a Dubai no se ha retrasado más de tres horas, tampoco tengo derecho a indemnización por esa parte. Entonces, mi recomendación es que en la medida de lo posible intentéis cogerlo siempre de manera conjunta, ¿vale? En una única reserva si queréis evitar este tipo de problemas. ¿Cuándo recomiendo que lo hagáis de manera separada? Bueno, en el caso de que os ahorrarais mucho dinero respecto a cogerlo de manera conjunta, ¿vale? En ese caso, sí que os digo, bueno, coño, arriesgaos porque realmente la posibilidad de que se retrasa un vuelo más de tres horas o de que se cancele, no es súper mega grande. Entonces, si os ahorráis mucho dinero respecto a cogerlo todo junto en un único pack, cógelo, arriesgate. Y otro consejo, si los cogéis de manera separada, es que no cojáis vuelos con escalas excesivamente cortas, ¿vale? Es decir, intentad no coger vuelos con escalas de menos de tres horas. ¿Por qué? Porque al menos si así tu vuelo de Barcelona a Dubái, por ejemplo, se retrasa más de tres horas, ¿vale? Al segundo vuelo no vais a llegar, pero al menos os van a poder indemnizar por el retraso del primer vuelo, ¿vale? Entonces no cojáis vuelos separados con escalas de una hora o dos horas porque en ese caso, como se retrasa el vuelo dos horas y media, vais a estar en Bragas y va a ser una putada, ¿vale? Así que si has llegado hasta aquí es porque te ha pasado alguna de esas cosas y ahora te voy a explicar cuáles son esos pasos a seguir para llevarte la indemnización a tu casa. Te tengo que decir que hay dos maneras de hacerlo. La primera para mí es más sencilla, más rápida, no te va a generar tanto problema y es utilizar pues compañías que se dedican a ello, ¿vale? Se dedican básicamente a reclamar indemnizaciones por vuelos cancelados o retrasados. Hay algunas como por ejemplo reclamador o flight right, ¿vale? Que os las dejo en la descripción. Que bueno, estas compañías básicamente se dedican a reclamar una indemnización por ese vuelo y solo te van a cobrar una comisión en el caso de que consigan ganar esa indemnización, ¿vale? En el caso de que la compañía finalmente no les pague esa indemnización, bueno, no te pague esa indemnización, pues flight right o reclamador no te van a cobrar nada porque no han conseguido su objetivo. Y el segundo caso, si no queréis utilizar este tipo de compañías, es hacerlo por vuestra cuenta, ¿vale? En ese caso os tengo que decir que preparaos un poco porque es un proceso tedioso y lleno de papeleo, pero bueno, lo podéis hacer y perfectamente aquí en la descripción os dejo el, ¿cómo se dice? El modelo de demanda judicial para reclamar retrasos o cancelaciones a través de AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Si queréis hacerlo por vuestra cuenta, pues ahí tenéis ese modelo que tenéis que rellenar y seguir los pasos que os pone ahí para poder llevar a cabo esa denuncia, ¿vale? Yo sinceramente, si me pasara a mí, yo lo haría con alguna de esas dos, bueno, o con la que queráis, ¿no? Pero a través de una de esas empresas, precisamente porque se dedican a ello, van a saber más que tú y van a saber exactamente todos los trucos que intentan hacer las compañías aéreas para no pagarte, etc. Entonces yo, si lo tuviera que hacer, lo haría con una empresa de este tipo, ¿vale? Entonces, importante para reclamar, no tires el billete de avión, no tires la tarjeta de embarque, si la tienes en el móvil, hazle captura de pantalla, no tires cualquier ticket de gasto de manutención que puedas demostrar que has tenido durante el retraso de un vuelo o durante la cancelación de un vuelo en un aeropuerto, ¿vale? Pues ya sea comida, bebida, alojamiento, si te has tenido que quedar una noche allí por culpa de que tu vuelo se haya cancelado, o sea, todo eso siempre guarda todas las facturas, guarda todos los comprobantes, porque nunca está de más a la hora de reclamar tener toda esa documentación, ¿vale? Y si la compañía alega causa de fuerza mayor, es decir, catástrofe natural o alguna cosa así, pídeles un justificante por escrito, ¿vale? Porque a veces las compañías son muy listas y evidentemente no quieren pagar, yo, depende en qué país, no me fiaría mucho de lo que me dicen, porque evidentemente la máxima de la compañía es no pagar indemnizaciones, y pueden decirte, no, pero es porque en el otro país ha habido, pues eso, yo que sé, una erupción volcánica o un tifón o lo que sea, vale, pues pídeles un justificante por escrito para que no solo se queden palabras, sino que si eso realmente es cierto, tú luego tengas ese justificante por escrito y si es falso, no te lo van a hacer, porque tú luego con ese justificante vas a poder demostrar que te han mentido. Luego hay otras maneras de reclamar o de ser indemnizado, por ejemplo, se me ocurre pues con el seguro de viajes, ¿vale? Sabéis que yo siempre que voy fuera de Europa uso IATI seguros, dentro de Europa no lo uso y debería usarlo en realidad, pero yo es que realmente el seguro de viajes lo veo más como una cosa médica, ¿vale? Entonces, por Europa, al hacerme la tarjeta sanitaria europea, sé que en cualquier país de Europa al que vaya me van a atender de manera gratuita en un hospital porque llevo esa tarjeta, ¿vale? Si no sabéis de qué os estoy hablando, por aquí os dejo un vídeo en el que os explico de qué va esto, ¿vale? Pero sí que es cierto que me vendría bien tener un seguro de viajes para cualquier tipo de viaje que hiciera, no solo fuera de Europa, sino por Europa también, porque muchas veces tienen coberturas pues por eso mismo, por si se cancela un vuelo, por si se retrasa, y muchas veces incluso tienen coberturas que van más allá. Por ejemplo, te has perdido una excursión que habías contratado por culpa de que se ha cancelado un vuelo, pues te la pueden abonar, ¿vale? Entonces, si queréis ir muy, muy precavidos y cubiertos ante cualquier tipo de situación, pues haceros un seguro de viajes porque muchas veces cubren todo este tipo de situaciones y es como una manera súper sencilla de viajar mucho, mucho más tranquilos, ¿vale? Y otra estrategia que podéis usar es el tema de las tarjetas de crédito. A veces las tarjetas de crédito pues tienen seguro de viajes, ¿vale? Pero eso ya depende del banco, entonces yo lo que os recomiendo es si habéis pagado los vuelos con una tarjeta de crédito, pues llamad a vuestro banco e informaros sobre si esa tarjeta con la que habéis pagado contaba con un seguro de viajes, qué coberturas tenía, etcétera, ¿vale? Y pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que nunca se os retrase un vuelo o se os cancele, ¿vale? Porque eso querrá decir que todo va como tiene que ir y no os ha dado ningún disgusto una compañía aérea, ¿vale? En el caso de que os ocurra, pues ya sabéis que aquí en la descripción tenéis pues todas esas páginas de las que os he hablado, ¿vale? Tenéis reclamador, tenéis Flight Ride, tenéis el formulario que tenéis que rellenar en caso de que lo queráis hacer por vuestra cuenta, ¿vale? Suscríbete si no sabías de mi existencia y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!